¿Clara? Isadora, estoy muy grave. Siento que me estoy muriendo y estoy sola. No tengo a quien recurrir. Por favor, ven a verme. ¿Pero qué tienes? ¿Qué te pasa? Te hicieron daño. Por favor, ven a verme. Aquí te explico todo. No me dejes morir sola. Dale la dirección a Ramón y mientras yo me visto. Ramón, por favor. Sí, señora. Carmelita, tú ayúdeme a vestirme pronto. ¿Vas a salir a esta hora? Sí, sí, Ramón. Por favor, apunte a la dirección del hotel donde vive Clara. Y Carmelita, por favor, tráeme la ropa porque Clara está muy grave. Pero esa muchacha no merece su compasión, señora. ¿Y qué tal si es una trampa y le va a hacer daño? Es que además de que en un tiempo me hizo muy feliz. Es un ser humano y me necesita. Ay, Lalo. ¿Qué pasó? Perfecto. ¿Qué pasó, Lalo? Estoy feliz. Sí. Encontré a mi padre y quería contártelo enseguida. Maravilloso, de verdad. Qué bueno, de veras. Ya sabía que Ramón era tu padre, pero él no me dejó que te lo dijera. Ah. Pero cuéntame, Lalo, ¿cómo estuvo todo? Bueno, llegué yo al departamento y me encuentro ahí con mi mamá. Se muere, me meto en un lío. Yo quería tener a ese hijo que esperaban que lo rechazara su padre. Ese hombre tiene que ser un canalla. Un desalmado. Ese hombre es Gerardo Salazar. ¡Gracias!